muy buenas dar metal a los bienvenidos a mi canal bienvenidos a un episodio de es hoy el 6 el guerrero puro y nada hemos decidido después de haber muerto al lado de la embajada por buscar la maldita juego estamos aquí por esta parte buscando la prueba de la cabena del verde sombrío y hemos muerto de coger a tener entonces nos han enviado a soledad entonces como todavía está muy muy verdes para el tema de congelaciones hambre hemos decidido irnos de vacaciones la carrera blanca son lugar de vacaciones para el tema más cálido y tal está la casilla que os decía el thornrock que ya la iremos a desbloquear y tal y nada pues vamos a tirar pues vamos a tirar hacia aquí abajo para el helge y vamos a iniciar lo que es la principal para hacernos pein de cargada blanca no he entrado todavía ni a cargada blanca o sea que con calma lo vamos a guardar y vamos a ir por aquí estábamos fatal por el tema de la congelación madre mía se lo hemos pasado muy mal ahí están los compañeros a ver si me han dejado algo bien ese asunto está resuelto y no gracias a ti por supuesto que no pero un auténtico guerrero siempre aprecia la oportunidad de enfrentarse a un gigante por eso he venido junto con mis hermanos de escudo no eres de aquí eh no has oído hablar de los compañeros una orden de guerreros somos hermanos y hermanas de honor y aparecemos para solucionar problemas si la paga es buena no soy yo quien debe decirlo porque la hemos en cámara ojo la de cámara la haremos ese anciano tiene un sexto sentido para las personas te mirará a los ojos y sabrá tu valía si vas a verlo buena suerte vale vale dos flechas de hierro teoría en cámara lo iba a hacer con Cromwell pero con Cromwell puedo jugar pero no pueden dañar las casas ni nada están las puertas super bugueadas por lo tanto Cromwell se fue a su reino o a su castillo a descansar de sus aventuras ahora vamos a subir por aquí a ver sube sube venga venga mira que maravilla es con la niebla tengo hambre tengo hambre tengo hambre y no tengo un joven y no tengo comida hay que bajar a comprar algo todo todo el párrafo así que ya no tengo sin cuenta de dinero los pájaros voy a coger esto es robar o que voy a cogerlo no tengo nada no tengo nada no tengo nada no tengo nada claro que sí ten cuidado ahora es que no puedo comer la carne cruda tenemos habitaciones y comida vamos a saciar ese apetito no tengo nada no tengo nada no tengo nada no tengo nada pues igual se lo puedo comer lo que he conseguido que no tengo nada vamos a ver No tengo ni pa' un saco tengo No me jodas Ni pa' un saco, eh No me voy a dar a hacer esto en cuero Esto sí es plaga de piel En cauce buscoso no recibimos nada Por lo menos tú mismo para beber agua Vale, ya está lleno Vale, después no nos vamos a ir a hacer el gen Y si, si os pregunto ahí nos meteremos a la mía ¿Por qué? Porque necesitamos perras Así es, así es, así es Necesitamos perras para los lobos Necesitamos dinero A comprarnos una tienda de campaña para no morirnos de convocación Vaya sorpresa Vas a coger la piedra del guerrero ¿Tú? No, esto está todo en Carlos aquí Mira, aquí falta algo, ¿no? ¿Qué falta? Mi ni yo ¿Dónde está mi ni yo? Vale, gracias Luego me parece que tenemos tú, la del Lord Esta tía que tiene comida y tiene chuches Tiene dinero ¿Qué me ha tirado? No se, la aguanta No, hasta 교 Ahora algo, tal, 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 mi, yo Ojo el tubo Vas a poner la capucha para no tener frío si los guantes y aquí que tenemos vale aquí vamos a mejorar la armadura no me digas que no necesito el pico vale bueno dicho, vamos a Helge vamos a empezar la prisión principal y así nos nombra la enseña por aquí no había un campamento aquí por donde he subido aquí vaya sorpresa ya ah se coge siempre de la hoja fría ahora no hay no ay la maldada se coge de piel eh vale si ve 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 una mano ve por aquí no hay nada más no hay A ver, varios. A ver, como lo has quedado. Ahora me tengo un guardado. Mira, vamos para arriba, para el Helgen. Vale, y por aquí había un mini campamento. Que igual encontramos algo. Vale, ya he muerto. Que igual lobo. A mi viene. Vale. 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 Es el cofre Bueno, perritas, perritas Yo paso el poiva Es hora de morir Que pueda puñalarte por la espalda Vale, llevo mucho peso Vamos a caer aquí en la piel esta Dios Ya vamos a empezar a tirar cosas Bueno, vamos a meter un nivel Aquí aguante Le metemos una mano Vale, vamos a tirar cosas Pues hago mejor ahora Aquí no creo Un escudo nuevo No manda ningún disco No, y eso ya A ver Ya sube uno Pensaba que las matas hacían más daño que Joder, si tengo peso Pensaba que las matas hacían más daño que las tachas Vamos a echar la aportidad Mola No, 해야 deSí No, laucha a él Malhor 10 Ayer los Joder, hay un narco, ya sabes, es pegado, se ha comido, vale, tómate, nadie lo viene, vale, a tu saludo. Vale, pues, ya no tenemos nada para aquí, pues nos vamos a vender todo. No, estamos aquí, vamos aquí, vamos aquí el segundo. Vale, 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 ¿dónde está Gelgen aquí? Estás a Gelgen y vamos corriendo a la causa de vosotros. ¿Verdad? Vale. Ya sabéis, es el mismo inicio de todas las partidas. Hay que bajar el hen, a correr el hielo del aventurero. No, 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 no. Vale, y no, vamos a cauzo de boscoso, ya no, cauzo de boscoso, vaya, no te hago el libro Vale, es que son todos de, vas a comer aún más, si es que esto no pesa nada Vale, 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 vamos a cauzo de boscoso Y vamos a vender todo Antes de esa generación de calor en la venta, pues pues lo siento muy feliz Bueno, pues alguien tiene que hacer algo He dicho que no, no sé lo que has oído, pero el comercio, hay quien dice que son basura, para mí son tesoros Buah, ya de momento lo vas a tirar Me parecía a mí Y yo, ahí a lo No, 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 no Esto necesitamos pociones, a ver bombilla tenemos, esto va a vender, nada más, esto para, a ver que tenemos aquí para comprar, a la tienda, a ver si tiene una tienda, oye me llega así, ya está, ya está, ya está, ya, no, ya es por aquí que tenemos, un escudo de piel, es que casi prefiero hacerme el escudo ya, me la hago, me la hago ya, a ver que necesitamos un escudo de hierro, no puedo hacerlo, es de hierro, es de hierro, es de hierro, yo no puedo ya está perfecto, yo no puedo de hierro, ay que es de hierro, es de hierro, era una tienda, El Jarl, tenemos que hacer una palabra con el Jarl Pahlgraf en Wightbrun para enviar lo que sea. Cuando llegas a Wightbrun, solo siga hacia arriba. Cuando llegas a la cima de la montaña, en el dragón, el Jarl es más. ¿Qué has encontrado? Vaya, ojalá yo lo hubiese visto antes. Qué suerte tienes. Vaya, ahora puedo hacer un suerte. Es con dos saco de dos, eh. Lo mejoramos. La cochila de peli en el amuleto desde aquí. Poder vacío. Un poco así. Pues a izquierda. La frente a la derecha. Vale, pues así vamos cogiendo la otra tendencia a Wightbrun. Ya, el escudo lleva más bien. No está mal. Me recuerda cuando empecé en la franja. Vale, esto sí lo vamos a dar. Bueno, hasta aquí. Pero ya, el corridón. Tiene una un bilingüe, un corridón. Tiene una un bilingüe, un corridón. No. No. Echa un vistazo Vamos a vender el Skull Vamos a vender el Skull A ver que tenemos aquí Ballesta, no quiero ballesta Aunque la ballesta es mola, es que vale un huevo Vale un huevo Hasta la próxima Vale un huevo ballesta Vamos a darle aquí, Escudo de Hierro Vamos a darle a favoritos Vamos a darle aquí Y acá Este es el 3 Y objetos Almas Hasta el 0, favorito Vamos a darle 2 No 2 y este El 8 El 8, ahí Vale Vamos a matar a esos de ahí arriba Y ponemos la tienda Y dejaremos el capucho Ups, estoy congelado Estoy congelado No, no estoy congelado A ver sube, sube No 8v por aquí 8v por aquí, por aquí tampoco sube Vale, ya está Venga, sube Los copos de nieve se convierte en agua de lluvia Vale, ya está bajando, ya está subiendo la temperatura Vale, ya está subiendo la temperatura Claro Calك Obvio Algo Es Square Si Vamos � No puedo apuñalarme por la espalda. ¿Dónde estás, mamón? ¿Dónde estás, mamón? Aquí estás, eh. ¡Te hemos perdido! ¡Requinaos! Joder, encima no se ve. Vale, arquería me ha subido. Arquerías. Vamos a mirarlo. A ver, vamos a ir por aquí. No, un manto de tiner. Espéralo, vamos a poner. ¿Sabes? Yo nada, yo nada. Es que quitarme esa capa tan fea. ¿Veis? La capa de este video. A ver. De esto nada. No me vas a dar nada. Veinticuatro. Veinticuatro. Qué bueno este. Vamos a ponerlo yo, yo. Por aquí no creo que tengamos mucho frío. Por aquí no creo que tengamos mucho frío. Por lo tanto. A ver si no tengo una gallesta. No me voy a visitar una gallesta, cabrones. No. Vale. Vámonos aquí. Incrementa la dificultad del juego conforme estemos completados. Tenemos hambre o tarde. Tenemos lápiz puesto. ¿Por qué no me ha cambiado de...? Vale. Ahora sí. ¿Qué estáis dando? Te maldigo. Venga. Prueba a defenderte. Estoy intentando contar cuantos. Dime. No. Éh. Vamos por aquí. Es increíble. Mira, ¿qué está Necesitando sodium? Arod Kick, dale a полностью. Ok, dale. Vamos por aquí, que aquí hay una cajita fuerte, y hay una bolsa, que esto lo vendemos todo. Allí llévanos de pared. Vamos a buscar una zona para entrar y estar caliente, ese tipo de dormir. Vamos a buscar una cajita aquí dentro. Wow, que buena punta ya que tiene. Wow, he fallado. Tengo una otra con cuatro lados de esas, crees que me gusta de mí, capaz de pierna o de esas piedras, ya no le teníamos de acuerdo. ¿Dónde está el pavo este que me ha matado aquí? Bien, me va a dar una espada, tío. Qué bien, qué bien, qué bien. Me va a dar esa espada, tío. Claro que pierna un poco, me la va a quedar. Y no me va a gustar las mazas, las mazas para los paladines. No, no me la vamos a dar. Es todo donde he vuelo bandado, es el 3, este es el 2. Este es el 8, creo que lo vamos a poner. Y vamos a poner un nuevo nivel, que la vamos a subir, moneda de salud, y le vamos a meter otro, no, este, para no consumir aguante, a ver vamos aquí a objetos, una maza de acero con fuera, vale, así es para más, me gusta bastante más, azúa, oro y flechas, vale, vamos a meter un guardao, lo guardamos, va a quedar un hecho así, y a ver, magia, poder y estómago, son de agresía, vamos a dejarles, a ver, objeto, oposición, natural, vale, vamos a ver otra vez, pues lo dicho, aquí nos vamos a quedar, el otro piso más, el segundo, creo que ves, y nada, el próximo capítulo más y mejor, continuaremos con la, con la cadena principal, y nada, si os ha gustado darle like, compartidlo, comentad lo que queráis, y si, no os ha gustado también, entonces, lo dicho, sed malos, y la gravedad, al rock and roll, chao. Chao. Gracias por ver el video.